Mira, hoy vengo a hablarte de la alopecia. Seguramente ya has escuchado de este término o quizás hasta lo sufres, ya que el 50% de los hombres llegamos a padecer en algún momento de esta condición. Perder entre 80 y 100 cabellos al día es un hecho natural, ya que en cuero cabelludo se encuentra una renovación permanente. Pero si la caída del cabello es superior al nacimiento y hay zonas del cuero cabelludo que empiezan a aclararse, perderse y no renovarse, entonces ya estamos hablando de carbice o alopecia. La alopecia se divide en dos grupos, las cicatriciales y las no cicatriciales. Pueden clasificarse según su origen y manifestaciones. Pero la forma más frecuente es la alopecia androgénica o calvicie común y esta suele darse por factores genéticos o hereditarios. Así que si tu papá o tu abuelo tiene un cráneo más poblado, lamento decirte que hay grandes posibilidades de que llegues a lucir como ellos. Otra de las formas comunes es la alopecia areata, en la que la pérdida no es definitiva y se ubica comúnmente en un área determinada. Es muy fácil de identificar ya que los peches donde el cabello se ha caído son lisos y redondos. Ahora, la alopecia cicatricial es aquella cuando por ejemplo se sufre de un accidente o una quemadura.